Hoy salió aprobada en las comisiones por todos los bloques en forma unánime de que cuando uno realiza el ITV en su vehículo, ahora debe quedar asentado los kilometrajes del auto. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar que haya adulteraciones en los kilometrajes de auto cuando se produce la compra y venda de los autos usados y de esta forma evitar estafas, porque claramente es una estafa penal, y alterar y evitar que los repuestos fallen por no cambiarse en tiempo y forma porque el kilometraje está adulterado. ¿Hay algún tipo de consenso respecto de los otros bloques, el oficialismo que tiene mayoría? No, el oficialismo ha decidido aceptar la propuesta y unánimemente evitar que estos fraudes pasen en la ciudad de Córdoba porque están pasando mucho y muy seguido, y lograr de esta forma contribuir a que no se den más este tipo de modificación y estafa a los agentes cuando compra y vende su vehículo. ¿Al tener una tarea más en las ITV, esto implica más dinero? No, no implica ni más dinero para el vecino, que es lo más importante, ni para la ITV. Solamente anotar la cantidad de kilometraje que tiene el vehículo.